Le pregunto al viento y a ese mar inmenso, ¿dónde estás mamá? A través de esta canción que trata la problemática de las deportaciones y la ola de niños migrantes que llegaron a Estados Unidos, Guillermo Lynch, del grupo Ángeles Negros, escribió el tema como muestra de su inconformidad ante la situación. Basado en los hechos que estaban ocurriendo, que era la deportación de familias, la separación de familias, que los chicos se quedaban solos en sus casas. ¿Dónde estás mamá? es el título de la canción en la que participan varios artistas, incluyendo un grupo de niños, hijos de inmigrantes. Nosotros lo tenemos todo aquí y a veces no tomamos eso en cuenta. No puedo imaginar el mismo dolor que los niños tienen. Las dos historias del video reflejan la situación por la que miles de inmigrantes pasan a diario. Los casos son conocidos por estos pequeños artistas, como Edgar Chávez, por ejemplo, a quien le deportaron a sus tíos y su primo de menos de 10 años quedó separado de sus padres. Dice que se quiere regresar porque extraña a sus papás y todo. Y como muestra de su apoyo para los más de 60 mil menores que llegaron aquí y ahora esperan su deportación o ser adoptados, estos niños mandan su mensaje de apoyo. ¡Soy inmigrante! ¡Soy inmigrante! ¡Soy inmigrante!